Con el fin de involucrar a los adultos mayores residentes del Hogar Betania en Villaligia, en Pérez Celedón, participaron en la elaboración de tamalitos. Esta actividad nunca se había hecho aquí y se tomó la iniciativa por parte del Área de Enfermería, Terapia Ocupacional y Física, junto con la Administración. Bueno, vamos avanzando con los tamalitos. Saludos en vivo y en directo desde el Hogar Betania. Tamalitos Navideños, recuerden que hoy es miércoles 8 de diciembre. Miércoles 8 de diciembre ya están preparando los tamalitos. Ahí vemos, a ver, cada uno haciendo las hojitas, los tamales, amarrándolos. Nuestros adultos mayores del Hogar Betania y los compañeros de trabajo colaborando y ayudando uno por uno. La idea era que los adultos mayores pudieran participar de la actividad y disfrutar de esos ricos tamalitos.